Familiares de la persona fallecida en el accidente de tránsito donde estuvo involucrado el jurista Manuel Urbina Lara solicitan a las autoridades les permitan finiquitar la mediación para dar por cerrado el caso. Lo que quiero es que se solucione algo y que sea lo más pronto porque, usted sabe, uno deja su hogar, hay votado principal cuando uno tiene sus hijos que hay que cuidarlos y aparte de esto, pues, de que, como le decía, nosotros hemos andado envueltas y no los escuchan y entonces violan las, ahí están violando la voluntad de nosotros. ¿Ustedes han decidido entonces de forma voluntaria llegar a un acuerdo entre las partes? Sí, claro que sí, nosotros como familiar, yo como esposa y yo me uní con su mamá, con su hermano y su papá y yo sí decido por mi propia voluntad y no quiero también ver al doctor preso en ningún momento. Yo como hermano exijo la libertad del doctor Urbina Lara para poder llegar a una mediación porque cuantas veces vamos a la fiscalía de Ginoteca, no lo aceptan, no lo reciben, dicen que no hay nadie, que no están, como que si están, no valemos nada para ellos, no lo escuchan. Nosotros, por lo menos, nosotros no tenemos ninguna denuncia, no hay denuncia, nosotros como familiares jamás hemos puesto una denuncia. Es mentira si aparece una denuncia, si aparece alguien diciendo que nosotros como familiares como familiares hemos denunciado porque no hay denuncia. El abogado Noel Cano explicó que han procedido a denunciar ante las autoridades de Managua la actuación de la Fiscalía de Ginoteca, puesto que consideran están bloqueando un procedimiento normal y rutinario. El sistema legal nicaragüense en este tema de delitos imprudentes cuando son como resultado de un accidente de tránsito establece la posibilidad real de culminar el caso con una mediación entre las partes. En Nicaragua ocurren miles de accidentes en el año y todos esos miles de accidentes en el año terminan en mediación. Solo este caso, y no por voluntad de las partes, sino por voluntad del Ministerio Público, no se ha podido celebrar la mediación durante el proceso. ¿En qué se sustenta este caso? El día de la audiencia preliminar, la judicial le indicó al Ministerio Público que procediera ese mismo día o el día siguiente a hacer la mediación durante el proceso. Hemos llegado con los familiares de la víctima en innumerables ocasiones y nos han dicho que no hay fiscal, que no hay tiempo, que no lo van a atender. Es decir, durante más de seis ocasiones que hemos llegado, se han negado rotundamente a hacer la mediación. Esto de la mediación durante el proceso no es voluntad o está a la discreción del funcionario público, es su obligación hacerlo. Eso es una mediación que lo más que lleva a hacerla son cinco minutos y mucho. Y se han negado a hacerlo. Esa negativa ha impedido que el doctor pueda hacer la mediación y que el juicio ya termine. Marcos Medina, Noticias 12.